¡Dentro! Tiempo de noticias en Televahía. Comenzamos. Y eso es que se producían en este mismo lugar. El resultado ha sido totalmente justo. Y que hemos merecido ganar. Más moderados de componente norte en el interior. Beneficio de los intereses de todos los locales. Más información en Televahía. En Televahía estamos todos.